Dile Daimon, el diamante, el cantante, con Julio Borti, haciendo escante. Te tocó mi música, buena pa' la disco vacilar, la que te provoca, uh, y te pone loquita a gritar. ¿Qué ritmo está bien, cabrón, brón, pa' fumarte un blón, blón, pa' darte el castigo y que eso ponga blón, blón, blón. Que te mata muy cabrón, brón, pa' fumarte un blón, blón, pa' darte el castigo y que eso ponga blón, blón. ¿Qué ritmo está bien, cabrón, brón, pa' fumarte un blón, blón, pa' darte el castigo y que eso ponga blón, blón? Que te mata muy cabrón, brón, pa' fumarte un blón, blón, pa' darte el castigo y que eso ponga blón, blón. Dale calor al Philly, mami conmigo camina chilling, tú sabes que esta gente son trili. Hoy te Julio Borti, siempre la mano el Matatán, rompiendo la piste Gaby en el estudio de Luyan. Las gatas vienen y van, no te guíes Superman, no te pongas bruto, los míos sí que te dan. Tranquilo, sin roncaera, campeando en la carretera, control de todas las evas, desde la sangre nueva. Máidale pa' acá, pa' ponerte alante, alante, ya tú sabes aquí quienes somos los gantes. Ponte pique tu, güey, yo soy fino, elegante, tú sabes quién está matando el diamante. Máidale pa' mi cabrón, brón, pa' fumarte un blón, brón pa' darte el castigo y que eso ponga blón. Que te mata muy cabrón, pa' fumarte un blum, pa' darte que actives que eso ponga Que rimuta, brinca, brón, pa' fumarte un blum, pa' darte que actives que eso ponga El tema está muy cabrón, pa' fumarte un pelo a un bloco, para antes que actives queso con la boca. Y eso de ti me provoca, y mi ti guida de la ropa, el ti guida de la ropa. Y eso de ti me provoca, y mi ti guida de la ropa, el ti guida de la ropa, el ti guida de la coca. Queso está sabroso, bien brillascoso, águito aspectoso, ready pa' calentar, poso, no con el rompecobo, ready pa' romperte el toto aspectitoso. Pa' sacarte popo, algo es maleante, oh Ella lo que quiere es marrones, oh Y DVD, aquí tú es arte, oh Él tiene el cerebro bien dañao Eso apresta, oh, eso es puro bien pegado Y todo mi música, buena pa' la disco vacilar La que te provoca, uh, y te pone loquita a gritar Querimos a mi cabrón, pa' fumarte un blón Pa' darte que activen que eso ponga Querimos a mi cabrón, pa' darte que activen que eso ponga Querimos a mi cabrón, pa' darte que activen que eso ponga ¿Qué es? Querimos a mi cabrón, pa' darte que activen que eso ponga Diamante, el cantante, desde el viejo este disparando a matar. Pau, ma, Julio Voltio, con diamante. Luvian, el rabo de coro. Gabi Music. Nando, Diamante, el cantante, el trote, el papa, guapa, Gabi Music. Voltio, el chamaco, tú sabes, Diamante, el cantante. Oye, un saludito a mi gente ahí en Mayagüez, a fuego.